Esta de... del 2000, correcto, en Cusqueña, está intacta, las camisetas de Roque realmente tengo que decírtelo, están muy bien conservadas, ¿no? Están muy, muy buenas, muy buenas están, todas tus camisetas, ¿no? Es eso, o sea, las tengo guardadas, estas antiguas, como te decía igual antes, estas ya no las uso, imagínense que está como nueva y es del año 2000, imagínense, de 20 años, está intacta. Y ya estamos como este exacto, espero quedar igual intacta que la polera. Qué lindo, qué lindo.